Gracias, diputado secretario, arquitecto Carlos Ríos Castellanos, secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Sea usted bienvenido a esta, su casa, a este Congreso. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados por acompañarnos el día de hoy, a don Roberto Herales y a don Hernán Villatoro y a todas las personas que nos ven a través de los medios digitales, y a través de las plataformas de redes sociales. Vigilar la rendición de cuentas, analizar los datos proporcionados, solicitar ampliaciones o explicaciones del que hacer en las funciones de los servidores públicos es parte de nuestra función como legisladores del Estado. Hoy queremos escucharle para poder dar respuesta a las y los ciudadanos que requieren información sobre el que hacer de sus autoridades. En el Poder Legislativo y en esta Comisión estamos muy interesados en conocer los detalles que en el informe del Ejecutivo hacen referencia al desarrollo territorial urbano sustentable del Estado. Ha sido un año difícil, con obstáculos y requerimientos especiales, pero no por ello dejamos de vigilar el actuar de la Administración Pública que encabeza el Ejecutivo. Las y los ciudadanos requieren estar informados y atendidos por sus autoridades en todo momento y estamos obligados a redoblar esfuerzos para cumplir con la cobertura de sus necesidades. Como Congreso abierto nos permitimos invitar a las y los ciudadanos para que nos envíen y nos enviaron sus preguntas en los temas que son de su interés. Estas mismas preguntas me permitiré leer para que usted pueda responder al término de su comparecencia. Asimismo invito a mis compañeras y compañeros diputados para que en el caso de dudas, precisiones o aclaraciones las puedan hacer al término de la comparecencia. Diputado Secretario, continúe con el siguiente.